qué tal bros aquí de tu slay en steamward deal seguimos aquí en el capítulo anterior donde bajamos y hicimos lo más lamentable del mundo que es morir pero tuvo su fruto porque volvimos y conseguimos un teleport así que va a morir vamos hacia allá ahorita pero vamos a ver que le podemos comprarle al dandy del flow aquí en la tierra y la oscuridad creo que debe ser bastante simple que no te parece si Mr. Dandas pero dame algo para en que comprar vamos a comprarte otra pica de esta porque la voy a necesitar creo que uno gasta más en el pico creo yo que es más importante como no gasta agua ve mucho material para aquel lado y cosas buenas también vamos a ver por aquí creo que esta no debía haberla roto pero bueno what pero por qué me haces esto agua de mierda creo que aquí abajo no ya voy creo que voy a tener que buscarla ahí arriba donde siempre en la zona en la zona de en la zona de como que se llama en la zona del mundo anterior como que se llama el mundo es este no tengo agua pero por qué me tiene que pasar esto a mí chamo dios pero por qué dios mío vamos a buscar el agua primero vamos a buscar el agua primero está por este dado a tomar algo es algo y así paso el nivel Docti Maddon que tenemos aquí nunca mire el dentado de un caballo de vapor regalado como siempre se llama ya a ti te compré casi todo pero me falta esto faltaban faltaban algunas cosas el agua hay un agua aquí puedo hacer la misma jugada otra vez entro salgo hay que hacerlo las veces que sea necesario por aquí corre rosti vámonos vamos a seguir averiguando pícale 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 pí hice aquí coño me vas a matar no uff creo que me voy a devolver a comprar algo que me ha faltado las escaleras las escaleras porque son verdaderamente importantes, no te vendo esa vaina para no perder tiempo dame vida y tú dame escaleras escaleras, las lámparas dan un poco igual ahora si, bajemos debería ser una pequeña entrada bien pero como yo soy malísimo picando eh, estos salen con no más avisan tres veces y salen está un agua, ok no se me olvide que hay agua ahí va a salir ah, me va a dar estaba clarísimo déjame me va a ver a través de la pared baja aquí hay un mineral venga, tengo que buscar minerales porque me van a hacer falta coño, este es bueno por aquí anda para la mierda tú quédate ahí atrapado ahí voy a ganar ese no, casi la cago ahora mi ambrium cuál es el otro purpurita pero purpurita de la buena esto es lo que me he dejado en el minimapa yo hasta de purpurita, ¿no? otra todo tengo que bajar por ahí arriba más complejo aquí aquí por este lado por averiguar epa, epa, epa debería meterme aquí no, debería salir mejor vamos a irnos y nos devolvemos vamos a asegurarnos jodas que muero muero un 2x3 aquí en este juego no golpe ahí ¿cómo muero para subir? por aquí vea, no me queda agua esto no me aquí es cuando ya me pongo ya nervioso ay, no me queda agua ¿cómo bajé? y es que yo bajo a lo loco tengo que bajar bien cancelala la puedo cancelar wow voy a quitar esto se llego aquí y no sé qué hacer voy a quitar ese de ahí bueno esto es un rotape necio voy a hacer una escalera voy a hacer una escalera que me va no jodas me va a matar me va a matar sí me va a matar se mueve muy rápido si la estoy cagando la estás cagando me dice la gorda esa pero quédate quieta vamos a bajar de nuevo lo que pasa es que rompo no fokawa rompo estoy rompiendo lo que no debo o sea yo rompo eso y paso y de una vez pero como hago para llegar si no rompo este lo importante es romper este aquí tengo que des una escalera obligatoriamente y es lo que no estoy usando ¿dónde está que me mató? estúpido este fíjate ahí vamos a devolvernos para vender esto por aquí no para vender esto un golpe un golpe aquí escalera aquí otra aquí y otra aquí coño entonces para que me van a servir las escaleras tengo que empezar a poner escaleras como un loco seguro que no serás muy útil seguro que no serás muy útil bolsa de gargantúa gargantúa así es vamos a usca agüita agua gratis que por algún alto de magia gotea gotea tanto por este lado que se llena rápido bien un abril cerral de ojo ya más que puedo comprar vámonos este juego es farmear como un loco el pico mejorame el pico hasta aquí ver el pico diamante con ese bicho este es el que voy a comprar bueno chicos vamos a dejar hasta aquí el próximo capítulo seguimos averiguando más y más hacia abajo porque hay que ir subiendo las armas me imagino que ya me está poniendo a subirla a fútbol que debe ser que ya debe estar por el final digo yo bueno chicos si les gustó el video denle un like compártelo con su página nos vemos en el siguiente video chao chau 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 chau